Echaten las bombillas para ... aspirar Shuuuuu... shu 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 Me derrotate el jura bueh Freddy el timo Freddy ... el timo... Oh ya está bien el timo madernos 2 veces porque es como un porset Oh Freddy esa bústica no lo hace Me derrotate el jura bueh Donde está Una taza con dos tazas, son dos tazas, si le echas el tecito muy rico, si le echas el azucar, fabulosa. Ahora, con el café. Una taza con una taza, son dos tazas, si le echas el café. Oh, me fui una bolada. La cuchitúa, no tengo mi coja. Y le echas el cuchu, me rebasó. A ver, cuchitúa. Oh, me fui la bolada. Me vas, si, me vas a conectar, si. Me fui un chancho, de nuevo. Todos los días la misma vida. Ay, yo así me voy, me voy fula de... Nooo, nooo. Está muy cara la tienda. Nooo. 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 And the jam is bumping, look ahead, the crowd is jumping Pump it up a little more, get the party going on the dance floor See cause that's where the party's at, you'll find out if you'll do that Ya que sienta el hierro ¡Ah! ¡Ah! ¡Rocionado, eh! A lo mejor que un curado ese, tío ¡Pah! ¡Pah! ¡Una auto! ¡Una auto grande! ¡Una auto grande! Eeeem Oh-oh ¡Ya dos nisono! Ai, del Principe ... ... Oeeh Que que- ¿Qué pasó? Ascendió dos veces y nada, drog Oh, hermano